Hola que tal chicos como estan? Nuevo dia y nuevo video Lo primero antes de comenzar es que Si llegaste tanto por facebook O como por mi canal de youtube Sea como sea Quédate por favor hasta el final del video Para que entiendan toda esta mierda Y no me hagan las mismas preguntas Diez mil veces se los pido por favor Los quiero Vamos a comenzar Primero y principal Quería comentarles que estoy Organizando un torneo de legend of runeterra Totalmente gratuito Por ahora sin ningún tipo De recompensa alguna Pero calma ya les voy a explicar Estos torneos los estoy haciendo de manera exclusiva Tanto de manera exclusiva Tanto para mi canal de youtube Como para nuestra pagina Nuestro grupo en facebook De acuerdo Es actualmente uno O creo que el grupo mas grande Por lo menos el grupo privado mas grande En toda latinoamerica De facebook de legend of runeterra Dicho eso Es mi plan Que estos torneos Sea una especie de serie Que podamos hacer Todos los fines de semana O por lo menos Dos veces al mes Que se yo Me han preguntado Por el tema de los premios Bla 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 Lo único que les puedo comentar Por ahora Es que Estoy en ello De acuerdo Estoy hablando con Ciertas personitas De mas arriba Y dependiendo De la influencia Dependiendo del alcance Que tengan Que tengan estos torneos Puede que Hayan buenas recompensas Eso es lo único Que les puedo decir Pero todo esto Depende de cada Uno De nosotros Tanto de mi persona Como de ustedes En participar En estos torneos Así que Bueno Primero principal Abajo En la descripción Van a tener El link Para que entren Al torneo Y bueno Les voy a explicar Pasito por paso De manera breve Porque esto no es gran cosa Pero como hay gente Que no Le da un poco la cabeza Pues yo le explico Con todo el cariño Del mundo Entren en el link Que les dejo en la descripción Y lo primero que van a ver Es Toda esta pantalla Que están viendo acá Slay Seguidores de Ledros Es el nombre del torneo 0.1 ¿Por qué 0.1? Porque bueno Es una beta Y el primero Que estamos realizando La primera prueba Que estamos realizando Tómenselo como tal No quiero presión De ningún tipo No quiero que Que se presionen Ustedes mismos Si quieren participar O que les de miedo Porque hay no Va a entrar gente muy pro Un coño de su madre Esto es un torneo de prueba Aquí va a entrar Quien sea Quien quiera entrar Ya seas plata Ya seas hierro La idea es Pasarlo bien Tan simple como eso De acuerdo Se llama el llamado Porque es uno de los primeros Y Para darle un pequeño resumen De lo que va el torneo Bueno comienza El sábado 20 de junio O sea la semana que viene Dentro de 7 días Exactamente A las 2 y media de la tarde Hora Venezuela En México Vendrían a ser A las 1 y media Y en Argentina A las 3 y media Teniendo eso en mente Obviamente Cuando ustedes entren En la página El horario les va a salir Actualizado para cada quien Para su región Para su país Teniendo eso en mente Tienen que estar Media hora antes En la página Para que hagan el check in De acuerdo El check in Es básicamente Para reafirmar De que ustedes Están preparados Para entrar al torneo Y que están En la cola de espera Tan simple como eso A ver Las reglas Están simple Esto es un Es un bracket De eliminación simple Es decir Aquí no vamos a utilizar El modelo suizo Ni hay masos Por que bañar Ni hay cartas prohibidas Nada por el estilo Se acepta totalmente todo Repito Es un torneo de pruebas Estamos probando Las capacidades Si la cosa va bien Si la cosa va mejor Si siento que todo está Funcionando correctamente Por ahora estoy Yo solo manejando Todo esto Pero si veo que hay Una buena respuesta Bueno capaz en el siguiente O los que siguen Arriba Introducimos el modelo suizo Para jugar de manera Más competitiva De acuerdo Para los que no entiendan El modelo suizo Es como el Para los que han visto Los torneos O las participaciones De mogwai O de swing Esos torneos Que realizó Twitch Por ejemplo Tiene el modelo suizo Mucho más Competitivo Mucho más Un poco más complicado Aquí es un modelo simple Los que me han visto Participar en los torneos De la ESL Sabrán ya como es De acuerdo Ok Las partidas son Al mejor Cada ronda Es al mejor de 3 Tan simple como eso Y la final Se juega al mejor de 5 El tiempo de espera Del rival Esto tengo que actualizarlo Disculpen Es de 5 minutos En 5 minutos El rival no llega Automáticamente La página Coloca ganador Al jugador Que le dio listo A la partida Tan simple como eso Deban añadirse Antes de que comience La partida Esto es obvio Los resultados Se ingresan De manera manual Es decir En la misma partida Verán una opción Para colocar los resultados Ya sea de manera manual O Ya sea por captura De pantalla Esto es totalmente Opcional en este caso Igualmente Durante la partida Tendrán Un chat Dentro de Dentro de La misma interfaz De la página Para que puedan Chatear con el otro jugador En caso de que no aparezca Es realmente sencillo No tengo más nada que decir Ojito acá Esto es muy importante Porque a la hora De registrarse Ya se lo voy a explicar Pero cuando Se registran en el torneo Y llega el día Del torneo O sea Llega el sábado 20 de junio Y te dan que hacer El check-in Media hora Antes de que comience Les recuerdo Que si hay más De 64 jugadores Haciendo el check-in Tal y como dice acá Se dará preferencia A los primeros Que se inscribieron Esto es tan simple Como lo que acabo De comentar ¿De acuerdo? Si superamos la meta De los 64 Y se registran Que se yo 100 jugadores Pues Eso no asegura De que O sea Les quiero Aclarar esto Que se registren En 64 No asegura Que esos 64 Vayan a jugar Normalmente Algunos se van Algunos se le olvidan Algunos después Les sale algún plan Y no pueden participar Por ende Siempre Créeme Siempre hay posibilidad De que el resto De los jugadores Puedan participar Solo tienen que estar Atentos al check-in Y ser uno De los primeros Es decir El que llegue A la hora puntual Tiene más chance De entrar Que el resto Tan simple como eso Pero se le da prioridad A los que Se inscribieron Primero Ok Vamos a enseñarles Cómo registrarse Aquí a la derecha Tienen Únete Me voy a unir Yo mismo Es imposible Pero bueno Las reglas críticas Por favor Leerlas Recuerden unirse Al discord Que el discord Lo tienen acá abajo También lo tienen En la sección De contactos De contacto En ti mismo En el torneo Por favor Únanse al discord Por favor Si tienen alguna duda Suscríbanse al canal Por favor Por favor Por favor Por favor Lean las reglas Para aclarar cualquier tipo de duda Y si por casualidad Se me pasa algo Bueno Ustedes me comentan Que yo De repente Se me pudo haber olvidado Listo Vamos a aceptar Acá Acepto las reglas Y condiciones Que me puso El cabeza de huevo De Slay Acepto E ingresa tu nombre Dentro del juego Esto es muy importante Para evitar Malentendidos Dentro del juego Aquí van a tener Que colocar su ID Dentro del juego Se acuerda Cuando se acuerdan Cuando farmean Se acuerdan Cuando hacen Esos malditos posts Todos los días De necesito Alguien para farmear Por favor Alguien está conectado Bueno Es exactamente igual Aquí van a colocar Mi nombre Dentro del juego Vendría a ser Slay Y cual vendría a ser Mi región Bueno Mi región vendría a ser Hashtag Que no lo veo Hashtag LAN Porque yo pertenezco A LAN Le voy aquí A enviar Y jugador enviado Listo Ya estoy participando En el torneo Este chico No sé quién es Ahorita mismo El torneo Lo voy a cerrar Y lo voy a volver a abrir Creo que entró En esta madrugada Sinceramente Ni puta idea Porque no pertenece Al torneo Nadie lo ha visto Por ahora Vistazo general Aquí estoy Faltan 7 días 0 horas Y 9 minutos Para que comience El torneo Tienen que presentarse Como les comenté Media hora antes de esto Y poquito más Bueno aquí mismo dice Presentarse Vendría a ser el check in Se presentan En 7 horas y 9 minutos Y comienzan En 7 horas 39 minutos Es decir Media hora Después Sobre los streamers Y cualquiera Que quiera transmitir El torneo Que quiera participar en él Está totalmente bienvenido Puede contar Que por el grupo de facebook Se le va a hacer La publicidad necesaria De repente Yo también puedo mencionarlo Por acá Por youtube Voy a estar Subiendo contenido Los masos Que siempre subo Pero bueno No aseguro nada Que más les puedo comentar Por encima Ya les comenté Sobre los premios Estoy en pláticas Con ustedes saben Quien Guiño guiño Para ver si nos puede Ayudar en un futuro Pero necesito Por favor La ayuda de todos Ustedes chicos Necesito que le echemos bola Y que salga algo bonito De acá De acuerdo Que participe Bastante gente Igualmente Yo estoy agradecido Intento mantener Las expectativas bajas Para jugar De manera tranquila No quiero No quiero crearles A ustedes falsas ilusiones Ni mucho menos a mi Y bueno El torneo será El mismo sábado Y va a terminar Ese mismo día Es ley Pero que son Demasiadas horas Bueno Jódete No disculpa Disculpa Pero entiende que Al no haber premios La gente puede Quizás No tomárselo Tan en serio Y si divido el torneo En dos días Se va a hacer muy complicado Segundo El domingo Muchos días Es el día del padre Y aquí todos Aunque yo sé que la mayoría El papá los abandonó Buscando un cigarrito Buscando leche Para los que tienen papá Yo sé que quieren pasar El día con sus padres De acuerdo Yo lo hubiese preferido Dividir el torneo Pero por ahora no Por ahora vamos a hacerlo Todo el mismo sábado Intenté hacerlo Lo más temprano posible En todos los países En el horario De todos los países Para que bueno Si dura 4 o 5 horas El torneito Está bien Obviamente 64 jugadores La gran mayoría Va a dejar el torneo A la mitad Porque obviamente va a perder Es tan simple como eso Así que tampoco Piensen que van a durar Todo el día acá Si ganan Si van a durar Todo el día acá Pero bueno Y poquito más gente Por favor recuerden Seguirme aquí En la página de Battlefield Para estar atento A los próximos torneos Recuerda que si llegas hasta acá Suscríbete a mi canal De YouTube Tienes guía Tienes toda mía La de Legends of Runeterra Cualquier tipo de duda Siempre los estoy Les estoy leyendo Los estoy ayudando Por acá Recuerden por favor Que si estás viendo esto Directamente por mi canal De YouTube Anda abajo Y anda el grupo De Facebook Más grande De su putísima madre De Legends of Runeterra Para que tengas un buen espacio Donde compartir Donde pasar un buen rato Con tus compas Y poquito más gente Capaz se me está olvidando algo Pero capaz se los dejo En la descripción del video Los quiero un mundo Los quiero la mitad de otro mundo Muchas gracias por todo Siempre lo repito Maldita sea Muchísimas gracias Son los mejores Yo no sé por qué Pero son los mejores Siempre están allí Comentando Like Los amo Cambio Y fuera